Un placer el volver a saludarte. ¿Conoces la ley del espejo en las relaciones? Quédate hasta el final, que en segundos comienzo. Antes de comenzar te propongo suscribirte a mi canal, así formarás parte de esta gran familia donde hallarás los temas de tu interés. Activa la campanita para que seas de los primeros en ver mis videos. Pues te cuento que la ley del espejo en nuestras relaciones refleja los aspectos de nosotros mismos que a menudo no somos conscientes o que preferíamos no ver. En el contexto de una relación de pareja, esta ley nos invita a mirar más allá de las acciones y comportamientos de nuestra pareja y a explorar cómo nuestras propias características, deseos y heridas pueden influir en la dinámica de la relación. Hay que empezar por mirarnos por dentro. Hay que reflexionar sobre aquellos patrones de comportamiento, las emociones y las expectativas en la relación. Observemos cómo las cualidades que apreciamos en nuestra pareja podrían reflejar aspectos positivos de nosotros mismos. Tal vez encontremos que esas características son algo que deseamos cultivar y desarrollar en nosotros. La ley del espejo también puede mostrar heridas no resueltas en nosotros. Si algo en nuestra pareja nos provoca reacciones emocionales intensas, podría ser una señal de que esa área necesita atención y sanación en nuestra propia vida. Además, debemos examinar nuestras expectativas en nuestras expectativas en la relación. En muchas ocasiones lo que vemos en los demás refleja nuestras propias expectativas internas. La ley del espejo resalta la importancia de la comunicación abierta y honesta en la relación. Al compartir nuestros pensamientos y sentimientos, podemos crear un espacio para el crecimiento personal y mutuo. Al comprender que la dinámica de la relación refleja aspectos internos, podemos cultivar una mayor aceptación tanto de nosotros mismos como de nuestra pareja. Esta comprensión puede fomentar la empatía y la conexión. Aprovechemos esta comprensión para crecer juntos. En lugar de culpar o criticar, trabajemos en equipo para enfrentar los desafíos y celebrar los éxitos. Recordemos que la relación con nosotros mismos es fundamental. Practiquemos el autocuidado y el amor propio, ya que estos aspectos influirán en la forma en que nos relacionamos con nuestra pareja. En resumen, llevemos esta reflexión sobre la ley del espejo a nuestras relaciones de pareja, recordando que cada desafío y cada alegría pueden ser oportunidades para el crecimiento personal y una relación más profunda y significativa. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.